Hace algunos meses en este canal hicimos un video en el cual íbamos por primera vez a un motel La primera vez que yo iba a un motel En esta ocasión pues les comenté que nos habían ofrecido algún cuarto con jacuzzi Así que en el video de hoy vamos a ver en cuanto podemos conseguir un motel con jacuzzi en la ciudad de Bogotá En esa ocasión la principal condición era que pudiéramos guardar la bicicleta Que hubiera parqueadero para bicicleta Que no hubo porque tuvimos que amarrar la bicicleta a la baranda de una escalera Esta vez no trajimos bicicleta, no trajimos a Margarita Así que la única condición que vamos a tener para este video es que en el cuarto haya jacuzzi Y que sea barato también porque... Suscríbanse para... Bueno muchachos, lo logramos como ven en este momento Ya estamos dentro de la habitación Y estoy casi seguro de que ustedes están escuchando el agua caer Así que sí, esta habitación pues tiene jacuzzi Entonces vamos con nuestro room tour Primero que todo tenemos nuestra bella puerta Que está febísima En malas condiciones Vamos con la otra parte muy importante que es la cama, ¿no? Entonces señorita Jamalora va Aquí tenemos una cama bastante... Sí está grande Y bueno, vamos a hacerle la prueba de calidad El brinco de la suerte El clavado a ver que tan dura está Si se aguanta el salto del armario, el salto del tigre y todas estas cosas Está muy blandita ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que es? En el motel anterior la cama era como toda dura Ni siquiera era como un colchón Era como unas colchonetas Vamos a ver si esto sí es un colchón Ah, sí, sí Este, este, este por lo menos sí tiene colchón Vamos a dejar la cama tendida porque no la vamos a usar Entonces la dejamos así, tendida Uy, cero ya Cero, cero ¿Qué? Cero lo que hice Vea como quedó Uy, vea, esto es nuevo A ver, dale otra vez No sé lo que hice Es muy oscuro No, pero vea Dese cuenta ¿Qué? ¿Qué falta? Vea Cambia de color En el motel anterior Para los que no hayan visto ese video Pues ya fuimos una vez a un motel El televisor no tenía pornografía Bueno, era un motel sin pornografía Aunque bueno La verdad es que era bastante económico Entonces este que es un poco más costoso Vamos a ver si sí tiene pornografía Parece que no tenemos ni siquiera señal de televisión Ni siquiera hay señal nacional No, no señores No sirve la televisión Me acabo de dar cuenta Que la señorita Allison Pues no había salido Y la idea era que no saliera Pero pues en el espejo Ya hace rato que se vio ¿No? Así que vamos a probar Nuestro centro de entendimiento No, qué basura de verdad Ay, ya prendió Te preocupes Si no se ve Listo Vamos mi amor, vamos Prende por favor Por aquí Tampoco sirve esta Vamos a hacer este testeo A ver si hay o no agua caliente En el anterior no había Vamos a ver si este sí Muy frío Efectivamente Y como era de esperarse No hay agua caliente Y vamos a ver Con qué nos viene la habitación Nos dieron papel higiénico Entonces bien Bien ahí Porque en el anterior No había papel higiénico Tenemos Un champú de sábila Un jabón chiquito Típico de motel Y esto Que es un baño espumoso Es para meterlo en el agua Del jacuzzi Y pues que se hagan Muchas Muchas burbujas Espuma y todo esto ¿No? Esto va a estar severo Ahorita me voy a meter No hay nada Y Y en esta caja No se queda ya Váyalo bien ¿Y esto para qué? Para mojarse la cabeza Pero pues Si no viene al jacuzzi Venía a mojarse Con el flotador Bueno muchachos Desde la última toma Que acabaron de ver Ya han pasado Como otros 20 minutos Y esa vaina No Ese miedadito El agua se demora mucho Y Ya estoy cansado de esperar Entonces Vamos a ayudarle al jacuzzi Voy a darles un mensaje Muy especial Por favor señores administradores De esto Pongan otro tubito Una manguera O por lo menos que el cuarto venga Con papel higiénico Champú Espuma Y un balde Para ayudar a llenar Porque no Se está muy caliente Y eso es como va a salir Voy a hacerse de lo reguero Y eso es como va a salir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!